Estaba cantando en vivo Cantando Así, soleado Me da igual ver la televisión Pasear Si no habían invitado Ya había comprado Había comprado Vi cua Llamó Nos da igual pedirnos Da Igual Pedir Comida Mexicana O China China Yo no había pedido Había Pedí Vino Habías Prometido Ver La Serie De Monstruos Conmigo Conmigo Ya había pedido Había pedido No es ¿Cuándo? Cancel Boda Me había Me había avisado Me había Me había Avisado Que Había Visto Un Oso Les da igual bailar Salsa Salsa O Tango Tango Boda Boda conmigo Tango Tango